Guau, en verdad hay que dar una caminadita. Llega aquí, sí, pero... Cada vez que yo entro aquí, vale, como que me ilusiono más. Esa joven me tiene al borde de la locura. Oye, todo esto tiene que ser mío algún día. Esa muchacha la tengo que tratar de convencerla, porque esa muchacha me gusta demasiado. Y me gusta de corazón, ¿eh? Se ve demasiado. Yo tengo que convencerla a ella, porque ahí es que yo voy a refinar a mi familia, a los niños. Ahí es que yo voy a arreglar esto. Buen día, corazón, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar. ¿Y tú cómo estás? Aquí te traje tu pedido yo misma, como siempre. No, tú no eres fácil. Te he dicho que tú tienes tus deliveries, ¿para qué? ¡Tú vienes! No, tú sabes que para mí es un placer venir. Y además, tú sabes lo que yo siento por ti. Yo lo que quiero es que tú, poco a poco, vayas pensando todo lo que yo te digo y me vayas acertando. Tú me conoces desde hace mucho, y sabes que yo soy un muchacho trabajador y que soy por la línea. Sí, Oscar, pero tranquilo. Que las cosas al paso se dan mejor. ¿Y cómo está? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Hermosa, como siempre. Gracias. Ay, mi amor, mira, ahí viene mi madre que vino anoche a visitarme. Y vamos a conversar un rato. Ah, ok, qué bien. No, cualquier cosa yo estoy ahí, tú me llamas. Sí, más tarde te voy a pedir algo. Yo vengo automáticamente. Está bien, está bien. Cuídate. Un saludo. Hola. Dígame, mami, ¿cómo durmió anoche? Muy bien, cariño. De verdad que aquí se respira una paz. Ay, sí. De verdad, tú supiste elegir dónde invertir tu dinero. Esto está hermoso. Qué bueno que te guste. Me siento tan orgullosa de ti. A tu corta edad, cuántas cosas ha logrado. Gracias a ti. La confesión estable con tu economía. Ay, mami. Mira, mi amor, una pregunta. ¿Y todavía ese chico de colmado sigue detrás de ti? Sí, mami, usted sabe que él me pretende, pero nada, concluso todavía. Yo no sé, pero es que ese muchacho, como que no me da para ti. Ese muchacho siempre, desde que lo conozco, está metido en ese colmado. Es un chico como sin aspiraciones, sin sueños, no quiere como superarse, porque nunca ha salido de ese colmado, mi amor. Yo quiero como un hombre que esté como a tu nivel, en tus sueños, en tus metas, en tus realidades. ¿Entiende? Mami, no, mire, yo le voy a explicar. Quizá usted lo vea así. Es que tú necesitas otro tipo de hombre, no sé. Mira, mira a Manuel. Un muchacho centrado, ya realizado, tan joven, con futuro. Mami, pero tranquila. No sé, pero él me agrada. Tranquila, porque yo no tengo nada con ese muchacho. Y usted sabe que yo estoy como que ahí chequeando a los dos, porque le voy a ser sincero a los dos, a Manuel y a él. Es que el muchacho de colmado, no sé, yo como madre, veo como que está como interesado quizá en lo tuyo, en lo económico. No me gusta, de verdad. Yo sé que eres tú que tienes que elegir tu pareja, pero una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Entiendes? Usted cree, mami. Sí, tienes que pensar lo mejor, mi amor. Pero no te preocupes, que habrá tiempo y yo te voy a ayudar a encontrar el indicado para... Bueno, mami, me dejó pensando, pero hablamos en otro momento de ese tema. Sí, sí, sí. Porque tenía una reunión temprano con los muchachos de aquí, de la finca. No, está bien, mi amor. Hay tiempo para todo, tranquila. Está bien, mami, está bien. Buen día, jefa. Me he necesitado. Sí, buen día. Te mandé a llamar para que le lleves el dinero al chico de la piscina. ¿Qué le faltaba? Me dijiste, ¿verdad? Ok, sí. Por favor, hazlo llegar. ¿La nota media triste? ¿Qué le pasa? No, no, yo estoy bien, todo está bien. ¿Será por lo que ya me había contado del muchacho del colmado? Sí, es que yo te dije, tú sabes, mi mamá me estuvo diciendo algunas cosas sobre él y me dejó como pensativa y... Tú sabes. Siéntese cómoda con lo que le dice su corazón, llévese de su corazón. Sí, yo trato de hacer eso, pero es que mi mamá y yo tenemos una relación tan buena que también hay que llevarse de los consejos de su mamá. Sí, tienes razón. Pero, ¿sabes que puedes contar conmigo para lo que sea? Está bien, gracias. Tú sabes que te tengo mucha confianza, ¿verdad? Gracias. Mi amor, mira, por ejemplo, mira a tu papá. Tu papá realmente no tenía dinero cuando yo lo conocí, pero era un hombre de sueños, de aspiraciones, de proyectos. ¿Y quién es tu papá hoy en día? Sí, 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 realmente sí. Entonces, eso es lo que yo quiero, que tú encuentres un hombre con aspiraciones, con sueños. Mira, por ejemplo, Manuel. Mira, Manuel, ese muchacho es como centrado, está realizado. Mírase al futuro. Hablando de él, mira que llegó. Ese es el hombre que tú necesitas. Ay, madre. Realmente. Es que ese chico de Colmado no tiene como futuro, mi amor. Ese chico no tiene tiempo para nada. Metió todo el tiempo ahí detrás de un mostrador. ¿Entiendes? Y tú eres una mujer realizada. Tranquila, no me dejes al sol. Además, yo quiero nietos. Yo quiero nietos. Para que tú complementes. Ve, cariño, recibelo. Vete, vete. Está bien, mami. Dios mío. ¿Cómo estás, Manuel? Pero qué bonito estás hoy, eh. Ay, gracias. Tú también. Discúlpame que no había venido antes. Es que tenía muchos inconvenientes con el trabajo. Tú sabes que ahora que mi papá no está, ahora es mucho más complicado que antes porque yo podía dejarlo a él. Ahora me toca todo a mí. Claro, te entiendo. Pero el punto es que yo siempre te tengo en la cabeza y siempre quiero venir a verte, pero tú me tienes así como en el aire, no terminas de decirme en qué vamos a quedar tú y yo. Y tú sabes que yo, en realidad, con quien quiero tener unas relaciones contigo y no quisiera que una tentación de la calle vaya y estropee todo y eso. Y por eso quiero que te decidas lo antes posible. ¿Qué has pensado de eso? Ay, amor, yo sé. Sé a lo que te refieres. Pero tú sabes que estuve organizando mi mente, muchas cosas personales que tenía pendiente. Y ahora es que estoy tomando el momento para darme una oportunidad de tener una relación. Pero yo lo voy a pensar y cualquier cosa, cualquier decisión estaré comunicándotelo. Tú sabes que sí. Pues yo voy a estar contando las horas, los minutos, a ver que llegue ese momento. Claro que sí. Ya has esperado un poco. ¿Y mi futura suegra dónde estás? Ay, ella está ahí. Ella te vio. Lo que pasa es que me dio el espacio para que habláramos. ¿Vamos a donde ella? Sí. Mira, déjame saludarla antes de irme. Oh, ¿y tú por aquí, Oscar? Hola, cariño. ¿Cómo te estás? No, que tengo que hacer una diligencia y cruzar por aquí antes de irme para ver que tú sabes. Ah, ok. Ah, pues está bien. ¿Y cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Aquí se queda un poco el frente que hay que hacerle unos cambios. ¿Y tú? Ok, qué bien. Voy a ir a hacer una diligencia con alguien que quieren comprar los terrenos que mi padre me dejó. Estoy como pensándolo. ¿Tú lo vas a vender? Me reuniré con ellos a ver qué pasa. Bueno, mira, perdón mi atrevimiento, pero te voy a dar un consejo. Yo siendo tú, no vendo ese terreno y lo pondría a producir. Vas a ver mejores ganancias que vendiéndolo. Porque acuérdate que el terreno coge valor con el tiempo. Guau, es verdad, sí. En verdad echar ese negocio para atrás me encanta como tú eres. Por eso que yo te digo que tú eres la mujer que necesito a mi lado. Porque aparte de tú ser hermosa, tú eres una mujer muy intelectual. Gracias, gracias. Lo pensaré y en verdad echar ese negocio para atrás. Sí. Bueno, mi amor, te dejo que ellos me estén esperando. Está bien. Pero no vender el terreno. Está bien. Cuidado. Pero mi amor, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Cómo estás, Manuel? Yo no estoy bien viéndote así, cuéntame Ay, Manuel Hace mucho tiempo me he sentido mal Y me había descuidado de mi salud, pero Tomé un tiempo y fui al doctor Y salí con una enfermedad muy grave Pero, cuéntame, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea? Yo voy a tener que vender todas mis propiedades Y buscar hasta más dinero, porque Esto no me lo esperaba Tú sabes muy bien que el dinero es lo de menos Se resuelve lo que haya que resolver De verdad ¿Pero eso es lo que se necesita? ¿Sólo con el dinero ya tú te vas a poner normal? Puede ser O me joro O me sano por completo Pero Hay que hacerlo ¿Puedo contar contigo? Claro Claro, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea Gracias, Manuel Ya lo sabía Tranquila, yo voy a resolver Gracias De lo que me salvé Tanto tiempo de espera Y todo fue para mi conveniencia Porque si no Todo ese dinero lo voy a tener que gastar yo Ella que busque, ¿dónde lo va a buscar? Si no, vuelvo Corazón, permiso, hola, ¿cómo estás? Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? Me encontré todo raro Que tu mamá me llamó Y me decía tú vas aquí a hablar contigo Y tú vas aquí en esta cama Si en estos días tú estabas bien ¿Qué te pasa? Ay, Oscar Yo hace un tiempo Vengo sintiendo algunos síntomas extraños Y fui a chequearme Y salí con una enfermedad Muy grave Es tan grave que Voy a tener que vender todas mis propiedades Incluso Necesito buscar más dinero Yo no me lo esperaba esto Dios mío Pasa que Quizás vaya a tener hasta cambios físicos Y necesito una persona que esté ahí para mí Que me cuide Tú sabes que mi mamá Mi mamá no tiene tiempo para nada Apenas a veces viene a visitarme Y no sé qué voy a hacer Está bien, tranquila Tranquila Wow Tengo que hacer algo Escúchame Tengo que hacer algo Pero Oscar Perdón ¿Qué usted hace aquí? O en sinvergüenza Después de todo lo que pasó ¡Lárguese! Mami No nada Que se larguen Déjalo hablar ¿Cómo que no deje hablar? Tuvo su oportunidad ¡Lárgate de aquí! Mami Pero por algo el vino Vamos a escuchar lo que él tiene que decir Cariño, tranquila No te alteres Y excusame por la forma en que me fui Lo que pasa es que tú sabes que yo te amo A sinceridad Y cuando me explicaste eso de tu enfermedad Yo me turbé Y me sentí tan mal Y me fui rápidamente a vender la tierra Que te dije que iba a vender Y la vendí Te traje el dinero Yo nunca te voy a dejar solo en una situación así Todo lo que hay aquí lo podemos recuperar Lo importante tú Lo importante ahora mismo es tu salud, mi amor Lo material lo podemos recuperar poco a poco Aquí está el dinero La verdad, mira que Que tú me has dado una lesión de vida Yo estoy sorprendida contigo Yo sí me equivoqué Por eso seguro no puedes buscar a la persona por su economía Porque yo sí estaba equivocada Mira ese, Manuel Desde que tú le contaste del problema Se desapareció, hasta te bloqueó Ay, lo siento mucho el trato que yo te di De verdad que sí Eso ahora mismo no importa Lo que importa es tu salud, mi amor Ahora mismo yo estoy sufriendo en carne propia lo que te está pasando Y lo que quiero es que te mejores Mi amor Tú me sorprendiste con tu actitud Vendiste tus tierras Que tanto te pedí que no vendieras Para venir aquí A apoyarme en mi situación Yo no me lo esperaba Porque el día que te conté lo que me estaba pasando Te fuiste Ni siquiera me dejaste terminar De decirte lo que estaba pasando Y mi madre y yo Planeamos todo esto Fue una prueba todo Yo no estoy enferma Estoy bien No, no, no Qué felicidad No, no, no